Próximamente ya estamos iniciando las obras viales de esta mega obra, porque también esta obra requiere no solo la parte de accesos sobre la autopista 7, sino también todo esto de abastecimiento de agua cruda, cloacas y energía, obviamente. ¿Se llega a marzo? ¿Qué es lo que se había prometido? Sí, sí, está todo planeado y planificado para poder llegar a marzo. Estamos arriba de los 310 empleados directos. Recordemos que todo lo que están viendo también hay una estructura de hormigón pretensada realmente muy importante, que se calcula aproximadamente que la misma cantidad de personal está trabajando afuera en las plantas de hormigón. Imaginémonos que el volumen de hormigón que se está utilizando, veamos también los camiones, la logística que requiere esto, la parte, hasta gastronomía, te digo que es un equipo bastante importante. Aproximadamente que hay la misma cantidad dentro de obra que fuera, así que estamos rondando arriba de las 600 personas directas. Y después sumarle toda la parte de equipos profesionales que vemos, como inspectores de obras, coordinadores de obras, veedores, etc. ¿Sigue la obra en firme trabajando? Sí, 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 sigue trabajando. No hay ningún tipo de novedad administrativa en ese tema. También recordemos que la provincia de San Luis muy prontamente va a estar finalizando, ya estamos finalizadas la obra. La obra en sí está finalizada del Hospital Escuela de Villa Mercedes. Ahora está en la etapa de equipamiento únicamente. Así que realmente lo que es salud pública, realmente estamos a la vanguardia a nivel nacional y el desafío importantísimo de generar los recursos humanos. Por eso la firma con la Universidad de Medicina de Buenos Aires, por eso la firma con la Universidad Católica de acá, de San Luis, de Cuyo, para hacer las residencias. Así que estaría todo encaminado para que en los próximos 10 años San Luis sea la vanguardia en temas de medicina, que es lo que sueña nuestro gobernador. ¡Gracias!